Ponele que ya estoy Havox Sky, yo que es Brawl, el rival de Lion. Te gustaría ver otra serie entre esos dos equipos, pero falta todavía, si es que se va a dar en semifinal o en final. Primero bloqueo para Lion va a ser Víctor. ¿Dije Lion contra Havox? Sí. Me distrajo totalmente Javito. Sí, los chicos ahí. Es lo que le hacemos nosotros a ellos también, ¿no? Cuando están casteando y nos ponemos a hacerles muecas y burlas desde atrás de las cámaras. Tuvo efecto esta vez en Vox Sky. Sí. It's very effective. Me siento mal. Debería de retirar. Perdón, perdón. No voy a parar ni me voy a ir. Tenía que hacer. ¿Te vas a retirar? Voy a retirar. Muy en larga. Lion Gaming en contra de Brawl, entonces venimos a selección y bloqueo de campeones. Víctor se fue. Rexay se fue porque Acerola es su selección de confort que está dentro del meta. Entonces se va bloqueado. No quieren. Están peleando por el agua los muchachos de Brawl. Irelia con Gragas también se va. LeBlanc se va bloqueado. Está disponible a Sir. Podría ser la primera selección para Lion, tal vez. Si le quieren quitar el Acer a Rapid o tal vez ni siquiera sería prioridad. Si yo estuviera dirigiendo esto, ni siquiera me preocuparía por el Acer ni por el Víctor. Dijo Maradona que quería hablar con Messi ahora. A ver si lo convence de nuevo para... No, ¿en serio dijo que va a hablar con él? Dijo, me gustaría hablar con él. Ayer lo dijo. No. Es algo que pasa bastante en Argentina que va a Maradona en los mundiales o a motivar. Es icónico Maradona. Como de soporte. Ayer se jugó un Malzahar en el carril superior. Me parece que fue la gente... Si no era Katie Rolter, Rolter era Afrika Freaks o algo. Sí, un equipo coreano. Jugaron Malzahar en el carril superior con una botlane. Creo que era Ash Tresh y ganaron. Ganaron, mucho yo sé. Ganaron. Mucho yo sé en el equipo. Vamos a ver si lo eligen, pero parece que no. Vladimir y Hecarim van a ser los dos primeros para Brawl. Brawl si elige jugar un Vladimir va a tener que complementarlo con un poco de control. Imagino, ¿no? Vladimir es un personaje que aporta mucho... No sé si mucho, pero aporta una buena cantidad de daño y una buena cantidad de sustento en las peleas. Así él mismo, ¿no? Pero es esa carnada, en cierta forma, Vladimir, que pensás que lo podés matar, pero se cura demasiado. Y mientras uno lo intenta matar, te sigue robando y robando y robando vida y haciendo daño en área. Es un personaje que es muy complicado de matar. Termina siendo una buena porción de daño, pero no tiene nada de control. Necesita a alguien que o le aturda, o le enraíce, o le ralentice, por lo menos, a sus rivales. Ahí está Lelys, que yo venía pidiendo. Me parece una excelente selección en la jungla. Y, pues, vamos a ver en las manos de Odi, porque se nos viene el parche 6.13, el que usted ya puede jugar en casa. Y Kindred ya muy retocada, muy, 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 muy nerfeada. Así que no creo que vayamos a ver a Kindred en un rato en el competitivo después de este parche. O puede ser que sí, ¿no? Tiene una actividad muy buena con su definitiva. Pero me parece que bajaría todavía más en prioridad. Uy, el rey nuevo que viene con Teleportación. Increíble. Y ese Olvídate, va a haber unas composiciones peligrosísimas con esa persona. Sí, hay que ver después. Faker otro mundial, ya se lo está saboreando. Ya se lo está saboreando, ya se lo está saboreando. El tricampeonato de Faker que se viene. Pero sí, es algo que es muy game changing. No puede realmente cambiar mucho el curso. Es una mecanica que es absolutamente nueva para el juego. Cambia mucho el juego. Sí, vamos a ver cómo se dan competitivo también. Porque una cosa es pensarlo y después otra cosa es verlo en ejecución por los equipos que realmente saben lo que hacen. Y le pueden sacar el verdadero provecho a las cosas. Tenemos ahí el resto de la composición de Brawl. El control no aparece del lado de Brawl. Una Soraka para generar también ese sustento más allá del Vladimir, sino para todo el equipo. Y una Sivir que quizás combina un poco mejor no con la Soraka, sino con el Hecarim en sí. Les queda el carril central, imagino, a los muchachos de Brawl. A menos que quieran jugar el matchup Vladimir-Asir, que no es quizás una mala idea. O el carril superior, dependiendo de dónde mandan ese Hecarim. Por ahora se viene viendo la gran cantidad del tiempo en la jungla. Entonces, imagino que van a elegir otro midlaner o veremos qué es lo que hace Brawl. Puede ir con la misma Lissandra que habían seleccionado. Vladimir, pues seguramente, como lo dices, está en el carril superior. Así que quedará ahí en las manos de Kyo, el seleccional, el carrilero central de Rapid. Pero bueno, este equipo de Lion Gaming, si le sale uno o dos dragones de la montaña, buena suerte ganando. Buena suerte ganando porque es una composición que tiene mucho alcance con esa Caitlyn, con esa karma de soporte, con el mismo Asir que puede presionar a larga distancia. Y bueno, Brawl decide irse por una Ari que ha estado muy popular en el carril central, pero en equipos que generan asesinatos. No en equipos que saben rotarse por el mapa. No a equipos como el Brawl que vimos en esta primera partida, que le destrozaron el corazón a JJ. Shame. Shame. Y Brawl no cambia una dinámica que tiene el partido anterior, que me parece que fue gran parte de la razón por la cual Seiya termina ganando esos dos contra uno, por la cual Seiya termina alimentándose en el partido, que es que tienen al generador de asesinatos en el carril central y al carry en la jungla. En vez de hacerlo al revés, ¿no? De tener el carry, como puede ser un Victor, un Asir, un Rice, un Vladimir también, en el carril central y el generador de asesinatos en la jungla, como sí lo tiene el Ion ahora, que tiene el carry en el carril central a Seiya y el generador de asesinatos en la jungla siendo Elise. Me parece que ese fue el tema de por qué no podían matar a Seiya el partido anterior, porque tenían la Lissandra, que es buenísima para generar emboscadas, pero realmente el Hecarim con sus ganks no aportaba demasiado, más que un poquito de daño que podía hacer y la molestia de tener un Hecarim al lado cuando ya la Lissandra estaba muy baja de vida, cuando la Lissandra no le podía hacer frente realmente a Seiya. Entonces, me hubiese gustado que cambien esa dinámica, ¿no? De mandar a un generador de asesinatos en esa jungla y quizás darle un carry a rápido. Pues tendremos otro duelo más en esta ocasión, Brawl ante Lion Gaming. Recuerden que estamos en el hashtag CLN, ¿no? Ahí nos puede enviar todos sus comentarios, sus fotitos. Ayer nos mandaron fotos de sus sartenes. Estaba la gente vuelta loca ahí en el hashtag CLN. Hoy, ¿qué nos puede mandar la gente? Lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Una foto de cómo están mirando la copa, una foto de con quién están mirando la copa, una foto con algún dibujo de su equipo preferido, de lo que quieran muchachos realmente. Pueden seguir respondiendo la pregunta que pusimos hace un rato en el set de análisis, que es, ¿qué piensan del rendimiento de White Lotus en la copa, en Lion en general, hasta el día de hoy? Pero estamos listos Sky Shock para pasar con el segundo partido de esta serie al mejor de tres. Lion del lado izquierdo. Brawl, del lado rojo, del lado derecho, cambio de composiciones. Se reitera ese Hecarin, que para mí no sirvió el partido anterior. No funcionó en gran parte gracias al trabajo que hizo Odi, de anticipar esas emboscadas, de proponer, de moverse por todo el mapa. Y es un duelo de soportes, Kyo, en contra de Arcel. Los demás entraron como que en círculo, ¿no? A ver, pelear a changos con cuchillo. Yo, muy bien, el equipo... Pelea, pelea, pelea. Sí, 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 los soportes. Se están peleando los soportes, what? Vamos. Algo que siempre bloqueo cuando juego botlane en solo Q es la Soraka. Es un personaje que es muy molesto de jugar en el carril, porque te saca cualquier tipo de chance de poquear. Sí, bloqueamos regeneración en el torneo de interno. Voli, Sorakas. Todo lo que se regenere es un problema gigante, sobre todo para... Bueno, en todos los niveles es horrible jugar. Sí, sí, es que en solo Q, si no tenés la comunicación necesaria como para generar los asesinatos de 100 a 0 o las entradas más contundentes, es complicado, ¿no? Uno generalmente se indica de vamos a pelear o elijamos esta pelea cuando los rivales están bajitos de vida. El problema es que con la Soraka nunca están bajitos de vida y eso genera como una falta de toma de decisiones que imagino que no le va a pasar a Lion. No estoy hablando de otra clase de competencia muy diferente que es el solo Q, pero es un personaje que en la línea es realmente muy molesto y también genera la chance de hacer largos asedios, de generar quizás carnadas en varón teniendo esa curación extra que va a dar la Soraka. Sobre todo cuando ya hay un Vladimir y un Hekarin, dos personajes que tienen una buena porción de, sobre todo Vladimir, de sustento individual, ya por naturaleza de cómo funcionan los personajes en sí. Entonces va a ser bastante difícil de matar a la gente de Brawl en el caso de que no la hagan de una forma rápida, los chicos de Lion. Pues vamos a ver, seguramente va a ser una partida distinta a la anterior, no sé si va a ser. Me imagino que sí. Claro, me refiero a que no se va a acabar en 23 minutos. Puede ser una partida mucho más apretada porque no sé si Brawl se vaya a animar a hacer las jugadas que intentó y que castigó Lion Gaming en el juego anterior. Vamos a ver qué propone Brawl en esta serie. El Vladimir le puede, lo puede malestar un poquitito el trándele en lo que va en los primeros minutos del partido, ¿no? Aprovechándose de que es un personaje rango, de que es un personaje que tiene sustento también en el caso de que quede una vez mal parado y le bajen un poco de la barra de vida. Lo puede, puede tener el control sobre el carril. Obviamente, insisto, todo depende de las mecánicas. Ahí está, Sega se va a mandar para adelante. Llega hoy desde el costado. Buen destello de Rapid para evitar el capullo de esa Elise. Pero a qué costo es Kaijo, que se tiene que ir para atrás. Odi se escapa con lo justo, Rapid. Si tan solo hubiera una ignición para alguno de esos dos muchachos, se escapa muy, muy en coma Rapid, pero vive. Casi le sale mal a Rapid. Hace una jugada muy interesante que es... Respeta mucho a Odi. Entonces, anticipa que Odi le va a tirar el capullo a donde él va a tirar el destello. Entonces, tira el destello hacia otra zona. El tema es que le costó algo de tiempo volverse a acercar hacia su torre y eso lo dejó en una debida casi le sale mal a Rapid, pero lo hizo muy bien el carril central de Broly. Sí, fue una suerte de doble predicción, ¿no? De primero Odi prediciendo dónde va a caer el destello de Rapid y luego Rapid sabiendo de que no le iba a tirar el capullo al lugar donde se encontraba en ese momento Rapid, sino donde pensaba que le iba a gastar el destello. Entonces, doble predicción en eso. Lo mencionabas, queda un poco más apartado de su torre y casi, casi paga el precio, pero se escapa con lo justo. Bastante bajo de vida, sin dos hechizos de invocador. Seiya únicamente gastó su curación para realizar esto, pero igualmente se escapa. Ahora, me marca la pauta de que Lion mínimamente, mínimamente respeta a Rapid como jugador, porque no solo le dirigen bloqueos, sino que Odi en estos dos partidos le está pegando una campeada bárbara. Es que también es muy fácil anticipar esto de Brawl. Siempre juegan para Rapid, siempre le dan un carry a Rapid, sea Piz, sea LeBlanc, sea Ari en este caso. Siempre dependen mucho de Rapid. Es su jugador estrella de Brawl. Es el jugador que más brilla. Entonces, el equipo, al no tener táctica, al no tener estrategia, dependen de darle todo a Rapid y que Rapid levante la partida para el equipo de Brawl. Es muy anticipable lo que juega el elefante. Cuidado aquí, le están pegando duro a Rapid. Sí, siempre juega como carries o asesinos, ¿no? En el carril central. Otra vez se lo va a ver con una Lulu o con algo por el estilo. Siempre es más el estilo de Brawl, jugar carries y asesinos en el carril central. Que, en mi opinión, no viene funcionando. Y digo, este partido es contra Lion, hay una discrepancia de nivel relevante entre ambas escuadras. No solo de nivel, sino de experiencia competitiva en general. Lion tiene seis campeonatos. Brawl acaba de entrar a Copa. Es algo entendible. Pero, por ejemplo, ayer, en el partido que juega la gente de Brawl contra Saga Talent, lo dije antes, pero con esa LeBlanc, que juega Rapid con Ignición, juega contra un Asir con TP, lo cual a mí, como carneto central de League of Legends, me parece una falta de respeto. Digo, no una falta de respeto a nivel moral, pero es faltarle literalmente el respeto. Esto es no pensar que tu rival es capaz de matarte. Jugar un Asir con TP contra una LeBlanc con Ignite en el carril central. Sin embargo, Rapid no pudo sacar ningún provecho mientras vemos ahí el intento de emboscar en el carril inferior de parte de Acerola. Dos contra tres. Te peaba a Geralt para calmar un poco las aguas y se terminan separando a Sky Shock. No pasa nada. Sí, simplemente utiliza de forma preventiva esa teleportación, el capitán de Lion Gaming, Geralt. Aquí, Odi, pues bueno, haciendo lo que siempre hace, se mete a la jungla del rival, empieza a controlar todos esos campamentos que están en esa zona y Acerola intentando hacer lo posible por intimidar al junglero de Lion Gaming. Le van a caer encima. Seiya estaba pensando ir sobre Acerola. Es un personaje muy móvil. Le Karim lo dejan. Sí, lo van a terminar soltando libre al pequeño Pony de la grieta del invocador. ¿Alguna vez viste el pequeño Pony? Sí. Sí. Creo que sí. Friendship is Magic o no. No estoy seguro si... O sea, no era lo que... ¡Uh! Cuidado el carril inferior. White Lotus en problemas. Le empiezan a castigar los muchachos de Brawl. Se terminan separando. Acerola reinsiste en el carril central. Le va a soltar encima a Seiya Rapid. No le importa nada. Sigue consumiendo... Sigue consiguiendo últimos golpes. Se mandó sobre él. No entiendo Rapid por qué no se da vuelta. Seiya se manda sobre Acerola. Le va a salir el tiro por la culata. Sí, claro que sí. Sky Shock. Primera sangre. ¿Para quién? Para el Hecarim. Para la junga de Brawl. Para el señor Acerola. Odi llega muy tarde. Rapid no se involucró hasta lo último. Creo que ni asistencia se llevó. De hecho, no se llevó ni asistencia. ¿Y Seiya qué hizo? Se le mandó de nuevo para adelante. ¿Está loco? Me parece que Seiya cayó en el tema de creer en su compañero de equipo. Que iba a llegar a tiempo. Que iba a conectar ese capullo. No lo alcanzó a Acerola. No llegó ni a tiempo. Ni conectó el capullo. Y terminaron matando a Seiya. Se quedó con la curación en la mano. Al menos de que le haya vuelto en estos segundos. Pues Seiya termina muriendo. Y Rapid no quería ni acercarse. Él vio lo que había pasado en la partida anterior. Dijo esto del 2 contra 1. No es lo nuestro. Jorge Rodríguez dice... Brawl pilas. Porque Odi empezará a servirles a Lion un festín. Si siguen así... Gigi a Skyshock. ¿Qué hago si mi sartén calienta muy lento? Bueno, hay que... El día que vendan sarténes. A subirle la llama, ¿no? El día que Tefal nos empiece a patrocinar. Bueno, ahí te cuento qué tienes que hacer. Increíble. La verdad, un acero de marcador a favor de Brawl. Skyshock por ahora con esa emboscada en el carril central. Seiya se plantaba además. Confía demasiado en él o en sus teammates. No obstante, le saca una diferencia de últimos golpes a Bismal en el carril central. No, Bismal ya no juega. Bismal no juega más, tenés razón. Y el chiste ya lo hiciste muchas veces a Skyshock. Hay que empezar a renovarse a esta altura. Hay que empezar a renovarse. Es para la gente nueva de Copa. Para que escuchen el mismo chiste. No, no, no. Nosotros se renueva al público a Skyshock. Ahí tenés la justificación de la vagancia. Una justificación tristísima. Muy pobre. Muy pobre. Pero te decía, 68 últimos golpes para Seiya en este momento contra los módicos 35. Literalmente el doble por un segundo. Muy humilde. Y eso se ve también. La emboscada que le hace Odi no solo lo manda a base, sino que tenía el carril presionado. Me parece que se pierde dos oleadas de súbitos en ese momento. Así que no es tanto un tema de que esté errando últimos golpes por sí, sino que lo dejaron bastante detrás. Cuando te mandan base tan temprano el partido es muy fuerte. ¿Qué tal la construcción de Seiya en un campeón? Ah, ok. Botas de velocidad de ataque y resistencia mágica. Si no me confundo, las bufearon un poco a los Berserker Graves hace poco, ¿no? No me parece algo tan loco quizás en el Azir. Azir recordamos que lo nerfearon, pero digo, la velocidad de ataque le viene como anillo al dedo. Y en los últimos parches se veía veniendo botas de movimiento. En el Azir también que las nerfearon un poco y las bufearon a las velocidad de ataque. Entonces, tiene sentido, tiene sentido. Mientras vamos ahí, definitiva de Rapid para conectar el encantamiento sobre Seiya. Destello y doble definitiva de Rapid para atrás intentando conseguir el asesinato. Pero aparecía Odi también espantándolos con la araña Skyshock. No pasó nada. Muy bien, Odi. Siempre está presente, ¿no? Donde va a ir el junglero enemigo. Siempre está muy consciente de cuál es la ruta del rival. Y siempre aparece en los momentos justos. Seiya del otro lado, muy fino mecánicamente y ya tiene un poquito de duda, por lo menos, Broll. A la hora de dos contra uno empieza a moverse Seiya. A ver, a ver, no nos aventemos y hagámoslo de una forma más inteligente. Excelente, Broll. Va ganando 1-0. Igual, Broll tiene que entender que Seiya es un Azir en este partido y no es una Cassiopeia. Me parece que el rango de asesinato o el respeto de asesinato que hay que tenerle a la hora de ejecutar una emboscada sobre una Cassiopeia es mucho más grande que el que sobre un Azir. El Azir puede repelerte, puede tirarte para atrás y se puede escapar. Pero la forma en la cual el Azir realiza daño es de forma sostenida. No es un personaje de daño en ráfaga. Si bien llegado a juego tardío, una vez que tiene mucho AP, va a hacer mucho daño con los autoataques, con los soldados. Entonces, no es una Leblanc, no es una Cassiopeia también que te mete definitiva, te toca los tres botones que tiene la Cassiopeia y te va a matar probablemente si es otro carril central o si es juego temprano y es cualquier personaje no tanque, digamos. Entonces, puede tener un poco menos de respeto Broll contra Seiya en este partido. Sobre todo cuando tu rival, siendo un Azir, empieza con botas de velocidad de ataque, ¿no? Es una esforzabilidad. No, mi problema con las botas es más de que se hizo primero. Sí, sí, primero. Por eso te decía que, sobre todo si empieza con esas botas de velocidad de ataque que van a ser más efectivas cuando el partido escale un poco, ¿no? Cuando Seiya tenga un poco más de par de habilidad y se justifique esa velocidad de ataque que ahora realmente no vale tanto la pena. Venía aquí el intento de emboscada al carril inferior. Se movía Seiya, se movía también Odi. Le van a caer encima a Rapid. Por ahí está el junglero de Lion Gaming simplemente anticipando lo que pueda ser Broll en cualquier momento. En 11 minutos de juego, como lo decíamos, una partida distinta a la que tuvimos en el primer duelo de la serie. Donde Lion Gaming simplemente no tomó nombres. Le pasó por encima a Broll. Aquí están preparando algo los muchachos del elefante. Miren la estampida. Cuidado aquí. Se va a mandar a cerrar la par adelante. Extonación encima instantáneamente. No lo dudaron un segundo. Mientras tanto Way Lotus lo dejan libre y empieza a castigar. Claro, le saltan al soporte. El tirador se hace una fiesta. Sky Shock. Sky Shock. Tres contra dos. Mirá lo que pasa. Terminan metiendo abajo de la tora los muchachos de Broll. No le salen las emboscadas. No le sale nada. El Hecarim no le sale. Sí, claro. El Hecarim no está funcionando. Pero excelente Way Lotus también salta hacia adelante a Cerola. ¿Y qué hace Way Lotus? Le empieza a pegar al tirador del equipo de Broll. Le empieza a pegar ahí unos disparos a Manu. Y le mete mucho miedo al resto del equipo de Broll que ya no se animan a seguir buscando esa jugada. Odi todavía no encuentra tan fácil como lo encontró en la partida anterior el tema de las emboscadas. Ella se va a mandar. Le va a intentar hacer el sándwich a Rápida en Cerro Central. Pero en día su definitiva buen rappel de parte de Odi para hacerla al lado. Le meten debajo del agrado 2 al señor Rápida. Es a Ari. Pero no consiguen absolutamente nada. 78 a 122. Mucha diferencia de últimos golpes. Quizás Odi debería ser el enfoque en otro carril en este partido. Casi mil de oro que lleva. Sí, mil de oro. A esta altura del partido, entre una línea, es mucho. Y murió una vez ella. Sí, y eso que se murió una vez, tenés razón en esa emboscada. Pero te decía, me parece que quizás ya le consiguió esa ventaja Odi a Cey al girl central. Y se va a reflejar en últimos golpes. Entonces, le consiguió la ventaja cuando le haces gastar el destello y la ignición en la primera emboscada. Lo cual le permite al Asir. Me parece a mí, si tenés esa curación todavía disponible. Si tenés el destello, de jugar tranquilo durante unos minutos y cosechar súper tranquilo. Entonces, gankear tanto a una Ari con su definitiva disponible, con su destello disponible. Quizás no sea la mejor idea cuando tu carril central es un Asir y empezó por botas de velocidad de ataque. No digo porque estén mal las botas de velocidad de ataque. Digo porque va a pegar muy rápido. Pero por muy poco. Y el control que puede ejercer una Elise va a alcanzar para que le pegue tres golpes. Digamos, Seiya con ese Asir. Lo cual no va a ser realmente significativo a esta altura del partido. Quizás, no sé, darle una mano a Giral que si hay un matchup desfavorable puede llegar a ser ese. Cuidado al carril inferior le tiran todo lo que tienen esas Horacas al señor Keo. Que es lo que va a acontecer. Sky Shock llega rápido junto a Acero. Las armas cuatro contra dos. Lion pisa además el acelerador. Está llegando Oddy pero todavía es tarde me parece. Wild Lotus va a caer dos por cero a favor de la gente de Brawl. Oddy nuevamente unos segunditos tarde. La gente de Lion no se entiende. Se manda para adelante a buscar el kill. Terminan pagando el precio. Ahí finalmente le funcionó a Brawl el Ekarim. Se mandaron hacia adelante. Ya pues faltándole al respeto a Lion Gaming. No fueron tan pasivos como en los intentos anteriores. Y ahí fue donde les dio un buen resultado. Tres a cero a favor de Brawl. Mientras tanto Sella está haciendo lo que tenía que hacer con este Azir. Presionar la torre, bajar la torre y colocar la suya. Para dominar el centro del mapa y facilitarle la vida al equipo de Lion Gaming. Brawl muy bien en ese carril inferior. Llegó a Cerola. Llegó con todo. Ya lleva dos asesinatos. Empieza a galopar ese caballo. Se empieza a levantar un poco ese Ekarim. Muy importante que le vaya bien al principio del partido. Que saca un par de kills. Que consiga esos primeros ítems núcleo. Para que pueda empezar a hacer daño. Para que sea una amenaza. Para que pueda aguantársela también cuando se manda para adelante. Y los acaba de conseguir. Va 2-0 como mencionabas recién. Entonces ojo para Lion con esa amenaza. Creo que el Azir va a hacer un rol fundamental. Contra la clase de composición que tiene Brawl. Sobre todo contra ese Hekarim. Sobre todo contra esa jungla. La división imperial para intentar apartarlo del lugar. Para intentar defenderse. Y digo una vez que el Hekarim si gasta su definitiva y gasta su E. Después no puede volver de otra forma a la pelea. Y es un personaje que es cuerpo a cuerpo. Y todas sus habilidades son de rango reducido. No tiene algo para aportar desde lejos. Entonces si lo patean para atrás. Después de que gaste todo. Va a quedar segundos cruciales fuera de la pelea. Y las peleas donde hay un Azir involucrado. Cada segundo cuenta. Cada segundo de autoataque de un Azir cuenta. Creo que Lion a esta altura del partido está jugando para eso. Está jugando para que se ya farmee. Para que se ya se alimente. Para que llegue ese diente de Nashor. Y ese Relay en el Azir. Esos dos ítems núcleos. Y una vez que tenga esos ítems. Empezar a juntarse. Empezar a sediar. Y buscar la pelea de grupo quizás. Si esta composición de Lion Gaming es más. Pues del estilo de buscar objetivos. Y no tanto los asesinatos. No tanto las emboscadas. Odi lo intentó. Pero simplemente no encontró en ninguno de los carriles. Un Brawl que está jugando. Mucho más apretado que en el primer juego. Y eso pues le ha molestado mucho. Al funglero de Lion Gaming. Aquí este es un dragón que no tenía prioridad. Lion si hubiera sido uno de la montaña. Ya lo hubieran hecho hace 20 minutos. Pero no le dieron esa prioridad a este dragón. Y eso está bien. Finalmente es Brawl quien se lo termina llevando. Pero te digo. Esta composición de Lion es para bajar objetivos. Tenemos ahí el 3 contra 1 en el carril inferior. Giral va a intentar defender la torre. Le empieza a pegar un par de garrotazos a Acerola. Se terminan separando. Mientras tanto Seiya vuelve a rotar al carril central. O se va a ir para abajo esta vez. Pero Arce y Wayne Lotus rotan hacia el carril superior. Luego de morirse en esa emboscada que les hacían. Y van a tirar la torre grado 1. Escaillo que Vladimir se tuvo que meter en el arbusto. Está ahí como escondido en... No sé. Está esperando que se vaya. Tal vez ya amaneció. Claro. Luego puede montar la luz. Qué buen chiste que hiciste. Ya me estoy renovando. Ya me estoy renovando. Ahí voy. Ahí voy para adelante. Prashant sigue esperando a que baje el sol. Y no quiere salir de esa zona del mapa. De ese arbusto. Wild Lotus y Arce. Se encaminan a esa torreta grado 2 del carril superior. Pero no tienen el suficiente control de visión como para mandarse. Esto puede ser peligroso para el equipo de Lion Gaming. Ya tienen un poco el apoyo de su propio jungla de Odi. Pero ahí viene a hacer ola. Y viene a toda velocidad. Cuidado Wild Lotus. Vamos a crear incisión sobre Arce nuevamente. Pero lo encadenan. Le ponen la correa. Lo doman. Escaillo. ¿A qué costo? Esa es la pregunta. Porque aparece para Jan también. Le tira todo lo que tiene. 4 a 0 para Bron. Cuidado. Cuidado. Es lo que decíamos. No tenían la visión para mandarse a esa torreta de grado 2. Odi estaba por ahí. Pero bueno, ¿qué va a hacer Odi? Ahí viene Ekarim. Sí, ya sabemos que viene Ekarim. Es muy difícil escaparte de una emboscada de Ekarim. Te voy a contar algo, Kaijok. El partido va 4 a 0. En torres, Lion. Ah, no. Bueno, si era un par más. Sí. Digo, pero están 1 a 3. No es como súper, súper diferencia. Pero Lion está ganando en oro. 31 mil euros. Está ganando en oro. Y esto es algo que lo vengo diciendo en todas las transmisiones. Pasa esto. Lion termina teniendo mejores últimos golpes. Termina consiguiendo mejores fases de línea. Sí, desde el carril. Estamos volviendo a 2013, ¿no? Sí. Cuando Lion Gaming era mecánicamente muy superior a todos los demás equipos. A ver, te entiendo que la primera emboscada le puede haber perdido dos oleadas de súbitos a Rapid. Pero dos oleadas de súbitos no son 70 últimos golpes de diferencia a esta altura del partido. Es muy grande la diferencia que hay de últimos golpes entre Ari y entre Seiya en este momento. Y eso es parte de la razón por cual, a pesar de que Brol está ganando 4 a 0, Lion está ganando en oro global. Lo que importa para Brol, del 4 a 0, es que tres de esos cuatro fueron para Hecarim. Y Hecarim puede convertirse en el carry del partido. Insisto con el tema de cómo va a jugar la contraparte a Sir Hecarim de lo que puede hacer Seiya para contrarrestar los esfuerzos de Acerola. Eso va a terminar dependiendo de la ejecución. Pero que vayan tres de los cuatro kills para ese Hecarim, me parece que son buenas noticias para Brol. Hasta el momento, sí. Hasta el momento, pues lo positivo que tiene Brol es que se ha podido llevar los asesinatos, tres de ellos en Acerola. Lo que decíamos es, si Hecarim no sale adelante temprano, no funciona ya más tarde en el juego. No ha sido el caso en esta ocasión para Acerola, quien ya tiene el hat-trick, ya tiene esos tres asesinatos en 20 minutos. La ventaja que tenía Lion Gaming en el primer juego era de 10 mil, más de 10 mil de oro. Lo cerraron, de hecho, en el minuto 24 aproximadamente. Y este es un juego que ha sido muy distinto para Brol, pero mucho tiene que ver la composición que tiene Lion Gaming. Es una composición no tanto del asesinato, no tanto de ir a buscar la pelea, y sí de ir a buscar los objetivos que hasta el momento también ha quedado de ver el equipo de Lion. 4-0 al minuto casi 21 del partido. Sky Shock, Brol, oponiendo un poco más de resistencia. Me parece que hoy elige la Elise en relación a la Kindred que había elegido antes, diciendo, Ok, voy a elegir un campeón que tenga un poco más de presencia al principio del partido para poder hacer que Seiya se fidee, para hacer que Giral se fidee, y para además ir a molestar al Hecarim que eligen en la jungla y que si lo dejo detrás al principio del partido va a ser un factor nulo en el resto del enfrentamiento. Y le termina saliendo peor, ¿no? Porque en ese mano a mano que vemos entre Acerola y entre Odi, Odi conecta todos sus skills. Conecta el capullo, conecta la W, conecta la Q, y termina ganándolo el Hecarim, ¿no? No se muere nadie, es un intercambio de daño únicamente, pero se tiene que ir para atrás. Esa Elise no le terminó quizás justificando a la selección para ir a invadir a la jungla Acerola o algo. Vemos ahí la iniciación de parte de Acerola con ese Hecarim, se manda para adelante, por el costado, que es lo que va a pasar. Sky Shock, buen rappel de parte de Odi, quedando muy bajito de vida para allá. Tantén problemas, lo agarran entre todos, va a morir ese Vladimir. Como continúa esto, Rápid debajo de la torre, las bajó a la vira, no alcanza para matarlo, pero se ya está limpiando la oleada de súbitos para continuar con la presión. 1-4 el marcador, Lion presionando. Aquí hubo un error de comunicación muy grave del equipo de Broly, fue el siguiente. Estaban pensando, desde que Lion estaba presionando torreta grado 2 del carril central, el saltarles encima a todos, el usar a Hecarim para saltar sobre la línea trasera de Lion Gaming y buscar los asesinatos. El problema es que Prashant estaba 100% de vida en un duelo contra un Giral, 100% de vida, uno contra uno, y le tiró la definitiva a Prashant. Se queda sin su definitiva antes de que su equipo pueda generar esa pelea. Entonces, cuando se juntan los 10 jugadores en esa torreta del carril inferior, ya no tienen una habilidad muy importante para la composición de Broly. Salta a Cerola, no alcanza el daño, no matan a nadie y termina perdiendo ese intercambio el equipo del elefantito. A pesar de que Broly domina en asesinatos, el partido lo está dominando Lion en lo que refiere a control de mapa. También empezó a usar su composición, es bajar torretas, bajar torretas, buscar objetivos. Es rotar, buscar el asedio con ese asir. Cuidado con Cerola porque va a reiterar la iniciación, esta vez sobre Seiya lo dejaban bastante bajito, se va para atrás, creo que queda muy mal parado, van a matar a la Soraka y ahora puede empujar a Lion. Ahora puede salir jugando desde la torre, grado 1, no tienen el killer, no tienen a esa Soraka, lo van a buscar a Prashant. Pilar usa su piscina de sangre para aguantar unos segundos más, pero excelente Capullo, excelente Capullo de parte de Odi. Logra conectar con el máximo rango a Skyshock, mientras tanto le ponen la correa, Cerola casi, casi termina, pero no alcanzó el tiempo, Skyshock 3 a 4 el marcador, le mataron la Soraka y no la dudaron un segundo. Sí, en cuanto cae Soraka, cayeron el resto de los muchachos de Broly y ahora vienen a ser un dragón infernal. Los de Lion Gaming es el primero 8% de daño ahí, le subió de nivel mientras estaba en combate, el dragón lo viste, subió de nivel y tardaron más tiempo, eso es un tema que la gente ha pedido, tal vez buscar el cambio, ¿no? Porque el smite, te puede cambiar lo que falta de vida del dragón y te puede arruinar el cálculo del smite, digamos, eso también es relevante. 3-4 el marcador, vemos ahí el primer dragón infernal, el primer dragón en general para Lion al minuto 24, no va a ser un partido tan rápido como el partido anterior, pero Lion ya muestra el dominio, ¿no? Ya muestra el dominio sobre todo el mapa. Sí, creo que en todo el tema del 4-0 que llevaba Broly, jamás Lion Gaming dijo, uy, vamos perdiendo mucho. No, me parece que ese era el juego que querían hacer. Sí, lo único que tienen que tener es respeto para ese Hecarim, pero realmente si Lion se reagrupa, el Hecarim no va a ganar las peleas solo. Depende también de factores como que para Shunt no le tire la definitiva al Giral solo, solo cuando es bastante improbable que le vaya a matar, tiene una apariencia espiritual, tiene más resistencia mágica también, es importante realizar ese combo. Me parece que terminan eligiendo a la Ari en el carril central, en cierta forma porque probablemente a Rapid le guste ese macho a pesar de un planteamiento contra Sir, pero me parece que lo que estaban buscando era algo de control, ¿no? Porque ya tenían la Soraka, tenían el Hecarim, uy, me interrumpo a mi mismo Sky Shock, porque Acerola va a buscar nuevamente a la iniciación, esta es la forma en la cual Brawl quiere pelear, pero Lion entiende que con desenganchar y volver a pelear desde a poco con el Puck, desde lejos empujarlos, retomar lo importante que es al asedio a la torre, les alcanza y les sobra y Brawl se empieza a quedar sin herramientas, se empieza a quedar sin formas de iniciar, tienen que buscar otra cosa, no les está funcionando a estos Sky. Es que en realidad no tienen otra cosa que hacer, ahí Acerola salta a través de la pared porque el único acceso al carril que había del lado de Brawl estaba cubierto por trampas y Acerola es el único que puede saltar en realidad o de forma segura, entre comillas. El resto tiene que rodear todo el mapa o volver para atrás de su torre porque no tenía ninguna forma de accesar a ese carril. ¡Le paró! Para Dione Gaming al minuto 26. Se empiezan a cerrar las puertas para Brawl, también las ventanas Skyshock, una composición basada en la fuerte iniciación que puede ofrecer un Hecarim sumado a una Sivir, más todo el sustento que ofrece una Soraka sumado a un Vladimir. No está funcionando, es quizás más complicado de ejecutar lo que están buscando estos muchachos. Lion jugando más libro de texto, entendiendo que Seiya necesitaba 10-15 minutos para conseguir sus primeros ítems, los consiguió tranquilo y ahora es una presión constante, es decir, limpia las torres bastante rápido, no tanto como antes, pero bastante rápido igual, limpia las oleadas de súbitos, eso sí, bastante rápido, mantiene una presión constante en los carriles, levanta torres también para generar lugares seguros, para también que se acelere la presión, la forma en la cual se empujan los carriles para el lado de Brawl. Y con eso les alcanza, ¿no? Con tirando a Bels, con rotar, con simplemente ir escorralando de poco a Brawl, y que Brawl se desespere y busque la iniciación que no está funcionando tampoco la ejecución mecánica de la iniciación, recién la pelea anterior o la otra, el Hecarim entraba bien, creo que agarró a varios con la definitiva, sin embargo no hubo continuación. Y aquí viene el asedio por parte de Lion Gaming, quien está protegido por esa torreta de Asir, ya tiene todas las trampas en posición, para si se le ocurre, si quiera Brawl, intentar iniciar, no va a haber forma de que ayude el resto del equipo a hacer hola. Hay dos formas de colocar esas trampitas, una en las accesos laterales, eso sabes que el Hecarim simplemente las va a saltar, no va a tocar esas trampitas, colocarlas ahí, aísla a todo el resto del equipo de Brawl, no pueden entrar a la pelea, porque están todas las trampitas, no tienen un escudo más que el de Sivir para intentar romperlas, y si se acerca igual la van a matar, entonces no hay forma de que Brawl busque evitar este asedio de Lion Gaming, simplemente no tienen la composición para hacerlo, y no tienen, lo más importante aún, el oro suficiente para hacerle frente a este Lion Gaming, ahí va lo que decimos. Cae la torre de grado 3, Acerola va a buscar la iniciación, una vez más sobre Seiya, Seiya se va a terminar escapando, se arma la pelea en la base de Brawl, o no, se termina separando un poco, ahí está Rappi intentando conseguir el ángulo de entrada, el Lion se concentra en lo importante, los objetivos, Sky Shock, Comienzan a castigar a ese inhibidor, doble definitiva de aparte de Brawl, conecta con Girard, conecta con Seiya, pero para qué, para nada, Sky Shock, porque muere su tirador, cae Manu, ante las garras de White Lotus, que se iba por un costadito hacia la individual, la personal, y termina consiguiendo el kill y el inhibidor. Agresividad controlada, ahora la de White Lotus, lo hizo bien, es muy agresivo, pero de una forma en la que no termina de arriesgarse por completo, cuidado con Arce, lo odian, quieren matarlo. Quieren matar a Arce, quieren sacar algo la gente de Brawl, de todo este intercambio, que no es realmente un intercambio. Uy, no contaban con White Lotus, Sky Shock les ha aparecido de la nada, está el aso por la vida, quien se lo tapa, nadie, se acabó, le dicen al caballo, le ponen la correa, se le suben encima y lo doman completamente, asesinato doble para White Lotus, muere Zahari, muere rápido, van a buscar a Keo para allá antes del costado, nada para hacer asesinato, triple para White Lotus, para la gente que decía que no, que no servía White Lotus, ahí está, ahí está, callando bocas, White Lotus, muy bien. Y 7-4 el marcador, será la última esta, Sky Shock. Me parece que estamos acercándonos al final de esta partida, cuidado aquí. Se va a armar la pelea, la última probablemente muere rápidamente, ya se tiene que ir, quedaba bajito Odi, pero pueden continuar, tienen todavía 12 segundos en Soraka, otros 10 en Acerola, unos 15 en Rapid, cae muy rápidamente la primera torre del Nexo, Oprayant con el capullo encima, ahí está la piscina de sangre para evitar que lo maten al Nexo, muchachos, la respawnean los rivales, ahí está, muere finalmente ese Vladimir, pero empieza a aparecer la gente de Brawl, muere ese White Lotus, cae esa Keldin ante las garras de Acerola, pero empiezan a castigar al Nexo, ahí está y te pido, cántalo, cacho, cántalo. GG para Lion Gaming, 9-5, 9 torretas a 2, 57 mil de oro a 46 mil, un duelo tranquilo.